qué dicen estos dos no es le dará celos envidia pura de una real muere por estar conduciendo gran hermano santiago es así si lo ves en persona no tomas no pero aparte más allá del filtro y todo eso lo entiendes un chiste muñequito de cera esa cosa de decir llega sobre la hora si hay alguien que se prepara para hacer los programas santiago trabajé con santiago pia trabajó con santiago yo conozco conductores que no cuáles son que llegan sin saber que tienen el programa sin nada arranca el programa dicen hola y arrancan y bueno y cada uno elige y no hablo de ninguno de estos dos porque con con gustavo también trabajé con silvestre de re buen compañero mira yo contaba justamente dos jovatos en vídeo con esto la producción yo cuando era una tiene barba del moro y por qué no hablamos del quincho de río ya está hablar de lo que es la manera de trabajar de santiago que yo me acuerdo y contaba justo la propuesta tomaste la cerveza y me fui a mí me pegó a mí te estás cayendo un día terminas en el piso es un samba es un samba sillón samba y es re joven santi tiene 44 años tampoco es un nene pero bueno se mantiene a mí lo de los filtros eso me parece un chiste pero eso de insinuar como que que lo están gastando está exponiendo a que está haciendo 20 puntos todos los días está rompiendo está rompiendo la rompe y además un conductor que la rompe con 20 puntos todos los días es más allá de que la rompa le podría haber ido pésimos uno de los mejores conductores de la tele como lo es guido por ejemplo pueden estar todos los días la tele tranquilamente yo me lo imaginé vos no me han contado real que del moro lo llamó antes de empezar gran hermano no había contado que lo llamaron que estaba había buena onda se está colgando del moro es una cosa que voy a decir que a la hora de trabajar santiago yo me acuerdo que era su movilidad yo me juntaba a tomar un café todos los días con el productor ejecutivo con él se dice nada terminaba y él me llamaba todas las noches para hacer un análisis es súper laburante está en todos los detalles profesional así que nada que ver eso bueno tenemos tres nominados